No lo vimos hombre mira está vendiendo su caracol mira que valen que chales 35 que chales pero voy a comprar solo porque hiciste el esfuerzo venir hasta acá he acordado con su lanchita que chula su lanchita y son 10 también vende ella en sus lanchitas vienen ya vienen mucho más si no si no corre se nos va a llenar el barco de caracoles a la mira tss y eso es ustedes los agarran está bien chulo soy el mar verdad tiene que vender a malitos ahora salieron por todos los lados salieron si hombre tienes que remar más rápido para que le ganes a su amiguito papi mira ala que chula ustedes son hermanitos todos no ustedes no son familiares no 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 ese es el canastillo eh de que madera es el canastillo eh de que madera es el canastillo eh de junco de junco de junco que es eso eso hace buen adorno ahí en su casa mire Vicky comprémosle la canoa lo que es el canasta con Russell lo que fue me dijo y creo que ese casco de que ese casco es una de tortuga qué chulo el casco de tortuga mire eso también lo venden y para qué usa eso no pesa nada nada por eso no se gusta y mirar cuál quien no pesa el pajarito va comiendo y va cambiando sobre las flores y sobre las hojas mire esto es lo que pasa no sé vengan perio y hay bastantes abejas sobre las que van a serpoles de las flores flor de loto flor de loto flor de loto ese es caracol ese caracol está diferente a la zona del pozo de la zona de la zona